Bueno, tenemos con nosotros a Nuria de González. Nuria, muy buenos días. Hola, buenos días, señorito. Bueno, en la primera cuestión, claro, la parte civil supone también resarcimiento, etc. Tengo entendido que Rosa Peral trató de impedir que se hiciera esta serie. ¿Cómo ha sido esta cuestión? Porque hay dos hijas, aunque en la serie lo convierten en una niña, sale permanentemente la niña, que son las hijas de verdad, que son ahora adolescentes. Por supuesto, sin ninguna precaución, no hay ley del menor. Y para mí esa es la parte más terrible, la de las hijas. Es de vergüenza, de vergüenza. Tú puedes tener la convicción moral de que la madre ha matado a Menganito y si tienen pruebas la condenan y si no, pues no la condenan. Eso es un estado de derecho. Pero las niñas, o sea, convertir a las niñas en un objeto de lagrimita en una serie, eso me pareció terrorífico. ¿Cuándo se entera Rosa Peral, Nuria, de que están haciendo esta serie y qué pasos da para impedirlo sin éxito, evidentemente? Sí, mira, esto nos enteramos por la prensa. Rosa Peral se entera de que van a hacer una serie sobre el hecho, sobre su huida, básicamente, por la prensa, por allá por octubre del año pasado. Bueno, yo todavía no estaba con ella, pero su equipo de abogadas que tenía, pues también de los que le llevaban el tema penal, mandan un burofax tanto a Netflix como a la productora, que creo que es Arcadia, pidiendo que no se... En aquel momento se pidió que no se emitiera la serie, porque entendían sin haber visto nada, que podía vulnerar sus derechos a la intimidad, a lo mejor y a la propia imagen, sin haber visto nada. Netflix y la productora mandaron un burofax, muy correcto, diciendo que no se preocuparan de nada, que iba a ser todo ficción y que no iba a haber ningún problema. Y eso se quedó ahí. Pasan los meses y entonces empieza la promoción de la serie. Bueno, y lo primero que nos encontramos en la promoción de la serie, como tú hubieras dicho, es un tráiler de un minuto, un minuto veinte, me parece que dura el tráiler, en el que la absoluta protagonista del tráiler es la supuesta hija de Rosa Peral en la serie, que existe en la vida real. Claro, es lo que tú has convenido. Entre adultos, pues mira la ficción, aunque eso hay mucho que decir, porque vamos, que tú hayas sido condenada por un delito, yo entiendo que no le da derecho a nadie a inventarse sobre ti una imagen justo para que cuadre con el delito por el que ha sido condenada y a ti te venga bien para facturar. Porque no nos podemos olvidar que aquí lo único que hay en toda esta historia es un ánimo de lucro. Bueno, pues para que ese ánimo de lucro se vea resarcido, entiendo que alguien, los guionistas o quien sea, entienden que es mucho más morboso, eficaz, llamar la atención, que una niña que de seis años en aquel momento, hoy doce, hoy va al instituto, hoy va al cole con sus compañeritos, esta niña, pues se convierta en la protagonista de la serie con un relato que explícitamente el juez anuló del juicio, que es ese famoso testimonio de una persona que decía que la hija de Rosa Peral la había visto a su madre a través de una escalera de veras... Con manchas de sangre. Efectivamente, este testimonio de quien ha visto la serie sabe que es central, aunque lo hagan sotoboche, pero sabe que es central, y que fue anulado por el tribunal, es el hilo conductor de la serie, lo que pone a la menor en el centro de la serie. Claro, Nuria, una cosa, porque a lo mejor la gente que no lo ha visto no lo entiende, pero es verdad que esto para mí es muy importante, porque en el juicio, efectivamente, la mujer del padre de las niñas dice que la hija de Rosa Peral le ha confesado que ya vio algo esa noche. Entonces, bueno, pues el juez, lógicamente, con todas las garantías procesales, asigna un defensor a la menor para ver qué pasa, si esa niña declara o no declara. Y conviene que esa niña no declare, porque, entre otras cosas, tiene derecho a no declarar en contra de su madre. Hay un elemento añadido, si me permitís, porque ya digo que yo lo vi la semana pasada, lo primero que vine por la mañana aquí, solté sapos y culebras, porque si esto le hacen a cualquiera, haya matado o no haya matado, pero si es un estado de derecho, lo que no, la presunción de inocencia, lo que no se puede es usar a una menor que representa a dos menores de verdad, que tiene una vida de verdad, que no es ficción, encima con un juez, que es el comportamiento que tiene el juez, dejando que el fiscal atropelle, vulnere, insulte, le llame las cuatro letras a Rosa Peral, que si se ha acostado con este, que usted se ha acostado con otro, a todo testigo le dicen que si se ha acostado con ella, para crear la imagen... Hombres y mujeres. Exacto. Que no había tenido ninguna mujer, y además la mayoría dicen que no, es igual. Como no había pruebas de que había matado, pues vamos a ver si por promiscua la condenamos. Y eso es fundamental. Y la serie no solo abunda, sino que además insiste en la parte claramente ilegal, porque ni el juez, que tuvo un comportamiento lamentable en el juicio, que te da vergüenza ver las cosas que le permite decir al fiscal... Es que el fiscal es un personaje en sí mismo. Siniestro personaje, pero el juez peor, porque el juez tiene la autoridad de decir, señor fiscal, a la próxima, fuera. O sea, se acabó. Esto aquí no se hace. Hace lo que le da la gana. Bueno, en fin, parece que me acaba de regalar en la vanguardia más que un fiscal del Estado. Pero seguimos, Nuria, porque... Y es por aclarar, hay gente que no lo ha visto. Yo, aunque repugne, hay que ver para ver hasta dónde ha llegado la justicia y el periodismo en España. Pero yo no sé qué le duele más a Rosa Peral, ¿no? O qué le indigna más a la abogada. Si es ese perfil que hacen de ella en la serie, que es de una persona totalmente fría, calculadora, tóxica. De hecho, así lo ha descrito Úrsula Corberó, adicta a los hombres o lo que decimos, ¿no? Porque el tema de la menor para mí es fundamental porque alguien se ha parado a pensar como una niña, porque es una niña, aunque sea un adolescente, se puede sentir cuando una serie la señala como la responsable de que hayan condenado a su madre. Es que eso es una carga tremenda. Porque para esa niña haya hecho lo que haya hecho su madre, es su madre. Entonces, yo no sé qué es lo que más le indigna a Rosa de todo lo que está dando a entender esta serie. A ver, te contesto rápidamente. Lo que más le indigna a Rosa es lo que pasa con sus hijas. Son sus hijas. Ella, desde hace seis años, está en la picota. Nadie puede obviar que esta mujer tuvo un juicio mediático desde el minuto uno. Porque era una mujer, porque tenía vida, porque es una mujer guapa, porque había tenido varias parejas. Desde el primer momento, como bien se ve en el documental, explican los propios periodistas, hicieron de ella, no una cosa, de la persona pasaron al personaje. Sí, señor. Y el personaje, para mí la cosa es esa. Lo que fue juzgado es el personaje. Sí, pero la que fue a la cárcel fue la persona. La que está en la cárcel es la persona, exactamente. Es tan descarado. Además, ahí hay una cuestión. Núria, a lo largo de ese... Porque fue largo el juicio, aunque es verdad que ya venía alfombrado por las informaciones sensacionalistas. No sé cómo se llama el periodista que dice yo me avergüenzo de mí mismo. Es Carlos Quiles. Que dice, yo he llegado a escribir que hacía striptease. Era mentira. Tú lo ves en la serie y lo que el mismo periodista dice que era mentira, en la serie lo convierten en verdad porque conviene para hacer un personaje... Es la primera escena, de hecho. Exactamente. Es la primera escena. Sí, sí, sí. Esto es igual. Por cierto, que no te la puedes creer. Dicho sea de paso, Úrsula Corberó tendrá otras virtudes. Pero desde luego, como actriz, es una mediocridad pasmosa. Vamos, que no te la crees. Pero la cuestión de fondo, Núria, a lo largo de ese... A mí lo que me asombra, cuando he visto a Rosa Peral, la entrevista que da en eso de las cintas de Rosa Peral, es una cinta de una entrevista que da desde la cárcel, que tampoco es lo que se dice una garantía técnica para nada. Pero bueno, entre los testimonios basura que hay, algunos que no quieren reconocer que tienen la culpa de una condena a alguien sin pruebas, es la relativa tranquilidad de una mujer que ha pasado ya absolutamente por todo. Pero ha habido algún momento, en el tiempo que tú la conoces, en que eso ha cambiado, porque a mí me asombra que se mantenga seis años en la cárcel sin perspectivas de salir. ¿Por qué? Porque no les da la gana. O sea, porque encima el tratamiento injusto es continuo y pensando en sus hijos. ¿Tú cómo la conoces, cómo la, digamos, la catalogarías? Vamos, Rosa es una mujer que mantiene la cabeza precisamente por sus hijos. Ella, para empezar, hay que decir que ella sigue manteniendo su inocencia. Ella defiende su inocencia como desde el primer día. De hecho, el otro día en la entrevista, que a mí me gustaría ahora hablar de las consecuencias que está sufriendo, Rosa, porque esto ya para mí es lo... Ahora mismo yo estoy en facta con la actuación de la Administración de Justicia. Pero ¿cómo está ella? Ella mantiene el tipo y la cabeza por sus hijos y porque ella defiende su inocencia. Ella hoy, todavía, hoy, después de todo, no pierde la esperanza de poder demostrar que ella es inocente. Y ella lo único que piensa es en ver a sus hijas, en hablar con sus hijas, en disfrutar un poco de sus hijas lo poco que puede porque solo tiene una visita al mes y tampoco está... O sea, y la acción porque ha llegado a un acuerdo con su ex marido, o sea, ni siquiera está estipulada y la llamada que tiene, pero ella es fuerte, es una mujer fuerte, con lo cual yo creo que eso también le juega de cara al público, si me lo permitís, le juega también en contra. Desde luego, totalmente, totalmente. La ves tan guapa, tan tranquila y tal, mala imagen. Tranquila no está. Bueno, ya, pero da esa impresión. Sufre, sí, da esa impresión y yo creo que eso le viene en contra. La gente preferiría verla destrozada, echa polvo y tal. Está sufriendo, pero se mantiene por esos dos pilares, por defender su inocencia y por su mitóstica pequeña. Pero, Nuria, has dicho una cosa y es las consecuencias que está sufriendo Rosa Peral con todo lo que está pasando, porque hay que recordar que en los últimos días se la ha sancionado por conceder entrevistas. Hay muchos otros personajes que han concedido entrevistas en programas de máxima audiencia. Pero, perdona, el fiscal. ¿El fiscal? O ahora que estamos tanto hablando de Cataluña, Oriol Junqueras en lo de Évole. Pero, por supuesto, hay ternera. Bueno, es que esto, mira, fíjate, que te puedo poner, si me permitís, nos pongo un poco en contexto. Lo que ella pidió, no nos hemos dejado de contestar esa pregunta, al final, cuando salió el trailer y vimos lo que era y vimos que la niña estaba en medio de todo, lo que pedimos fue que poder visualizar la serie antes de su emisión para poder ver hasta qué punto había un daño a los derechos de la menor, sobre todo al derecho a la intimidad de esa niña, porque a ella le pueden cambiar el nombre, pero si a tu madre no le cambian el nombre, pues da exactamente igual. Claro, que también nos tomaron un poco por tontos aquí, ¿no? Entonces, eso se pidió en el Juzgado de Barcelona porque nosotros entendíamos que como la productora tenía domicilio en Barcelona, pues había que demandar en Barcelona. La jueza de Barcelona decidió que no, que teníamos que ir a Vilanova porque era el último domicilio de Rosa antes de entrar en la cárcel, vale, perfecto, y nos vamos a Vilanova y ahí nos dan la primera resolución para mí increíble. A todo esto, y quiero explicarlo porque tiene que ir con lo que está pasando ahora, perdón, empieza una dinámica para mí absolutamente nueva, jamás me había pasado tal cosa, que es que la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña empieza a publicar y a enviar a la prensa íntegra las resoluciones de los juzgados antes incluso de que las tengamos las partes. Resoluciones de los juzgados viven. Eso es el propio juzgado, el propio juzgado a través de la... Bueno, esto nos empieza a pasar desde ahí. Yo me entero por la prensa de que la jueza de Barcelona ha decidido enviar el tema a Vilanova por la prensa, pero no porque la prensa lo haya filtrado, sino porque la propia oficina pasa el auto con mis datos, con los datos de Rosa, con los datos... Oye, pero sin ningún empujo, total. Ya ahí, primera, nos vamos a Vilanova y la jueza de Vilanova nos dice que no admite a trámite, no la medida, sino estudiar la medida porque en los delitos o bueno, en los procesos, perdón, civiles, de derechos del honor y de la propia imagen y demás, que puedan generar un perjuicio a un tercero, en este caso a Netflix o a la productora, se exige que la persona que denuncia para proteger sus derechos y esto es así, ¿eh?, que ponga a disposición del juzgado una fianza, una caución que se llama, que pueda paliar los posibles daños que esa medida cautelar, no sé si me estoy explicando bien, ¿eh?, que esa medida cautelar le pueda provocar al tercero. O sea, el perjuicio... hubiera tenido que llegar con 4 o 5 millones de euros al juzgado, vaya que la medida cautelar de dejarle ver la serie previamente le causara algún perjuicio a Netflix. A todo esto, a todo esto, y ahí dice la fuerza, claro, nosotros en el escrito de la demanda de la medida cautelar, lo que ponemos es que Rosa no puede poner ninguna caución porque es público y notorio que está en la cárcel, no tiene dinero, no trabaja y ella tiene un salario mensual de 128 euros al mes. Y la jueza en el auto nos contesta que Rosa es funcionaria pública, guardia urbana y que tiene un sueldo fijo. Así. O sea, no sabía que estaba en la cárcel. Pues, es una burla realmente a los derechos de cualquier justiciable. Es una tras otra. Claro, para nosotros se queda fuera, o sea, le niegan la tutela judicial efectiva no solo a ella ni no a la menor y esta resolución y esta resolución del juzgado de Vilanova también es enviada a la prensa un viernes y a nosotras no nos la notifican oficialmente hasta el marzo. Madre mía. Pero hay ahí es una auténtica conspiración para delinquir. O sea, es que yo no he visto una catarata de injusticias tan evidentes y además como con ánimo exhibicionista. O sea, yo soy como el fiscal. Yo hago lo que hago porque creo que es culpable y aunque no haya pruebas medievales y además me cisco en la presunción de inocencia en la lógica de que cómo va a poner una presa una cautela a Netflix. O sea, hace falta tener una cara de cemento armado. O sea, pero le está igual. Sí, sí, pero además es eso. Yo lo que hago la denuncia es, oiga, porque luego a ella y ahora vamos a entrar en la segunda parte evidentemente todo esto lo vamos a recurrir y estamos trabajando en toda esta historia lo único que nos quedó pues que lo quieren saber es que como el auxilio judicial pues no nos llega pues nos fuimos al final a último cuando ya no teníamos más opciones a la Fiscalía de Menores interpusimos un escrito solicitando el auxilio judicial y la Fiscalía de Menores nos contesta que como la serie no estaba publicada pues que ellos no tenían base para actuar pero que bueno que... otro a lo mismo o sea, cuando ya esté hecho el perjuicio entonces vamos a actuar, ¿no? o sea, hay un tío a punto de violar a una señora pero hasta que no la haya violado no vamos a intervenir, ¿no? Bueno, esto es lo que se nos dijo pero bueno, ahí tenemos una vía abierta y ya está. O sea, esto es en el tema civil. ¿Qué ha pasado después? ¿Qué es lo que a mí me tiene ahora? Porque claro, o sea, por ejemplo, lo que digo de esto de publicar todo no nos olvidemos es un proceso civil no es un proceso penal que tenga una repercusión pública que pueda interesar a la sociedad es una señora demandando a una empresa y esto se ve que el público notorio entonces se reparte a todas las oficinas de prensa de todos los medios de comunicación para que digan lo que quieran y además con unos comunicados intentando dejarnos a las otras mal como si les hubiéramos equivocado de juzgado como si no hubiéramos cumplido las peticiones formales no, pero bueno, es igual, ya está, no pasa nada. Ahora mismo, resulta que de todo esto claro, ustedes lo ven el tema de conversación en España es rosa pedaz ella ni ha visto el documental ni ha visto la serie ni ha visto nada no ha visto nada ellas solo saben pues que ya es lo que yo le he podido contar lo que su otra abogada le ha podido contar lo que es y claro, todo el mundo quiere hablar con ella todo el mundo quiere cosas y ella lo que entiende que tiene derecho es a explicar que sus hijas están en medio de la picota y que esto no tiene por qué ser así ella en primera persona tengo que decir Federico que todos 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 los medios de comunicación de Cataluña todos y de parte de España pidieron esa entrevista con Rosa Peral lo digo porque ahora todo el mundo critica la entrevista con Rosa Peral pero todos la querían hacer hombre, claro lógico pero bueno ahora es ahora es que lo peor que se ha hecho en el periodismo es una entrevista a Rosa Peral lo quiero dejar claro porque esto es así todos los medios de comunicación la pidieron bueno hablo con Rosa y convenimos que bueno que a lo mejor lo más porque como a ella se acusa todo el rato y esto lo quiero dejar clarísimo se le acusa todo el rato de estar cobrando de toda esa historia y me ha no cobrado ni un euro cero porque además Netflix habría ingresado ya una pasta una pasta y el fiscal el fiscal habrá sido ascendido supongo bueno se nos acaba el tiempo pero vamos a volver sobre esta cuestión pero déjame denunciar una cosita nada más ella desde que se publicó la entrevista con Cataluña Radio que se pidió oficialmente que se hizo una entrevista por teléfono ha sido ya sancionada dos veces y estamos en la misma otra vez me he enterado hoy por la prensa de que Rosa Peral había sido sancionada ayer por se supone por mantener una entrevista telefónica yo digo cuando entró una periodista a entrevistar a Dani Alves ni Dani Alves tuvo ninguna repercusión y esa persona entró como si fuera conocida que es lo que le están diciendo a ella y para qué vamos a hablar de los presos de Proced que no tuviera entrevistas telefónicas es que no entra una cámara de cine porque mira pero sin embargo si es Rosa Peral y hace una entrevista por teléfono con la radio pública para que quede claro que no cobra nada ya lleva dos sanciones de restricción de las comunicaciones y de restricción de las visitas también nos hemos enterado con la prensa Rosa Peral tiene derecho a cumplir una pena por lo menos en tranquilidad y no la están dejando hay una cuestión sobre todo Nuria muchas gracias y volveremos sobre este asunto porque todo el comportamiento de la justicia es como para hacerse de Noruega o incluso de Zanzibar es decir que Cataluña es una porquería y que está echada a perder y que ahí manda el delito no se cumplen las sentencias judiciales menos cuando encuentran un chivo expiatorio que es el caso y ahí se ceban todos pero lo único bueno si se lo puedes transmitir es que lo único bueno de esa entrevista es haber visto al fiscal y nadie con un mínimo de sentido de la decencia humana y de lo que es la ley y el estado de derecho puede ver que ahí no ha habido un juicio justo yo no sé si es culpable o inocente pero lo que sé es que en ningún estado de derecho se condena a nadie sin pruebas y ver que el fiscal que lleva al juez como un minguillo de acá para allá en el juicio que es una vergüenza el comportamiento del juez no me extraña que los de prensa sean así viendo como son los jueces pero haber visto al fiscal presumir de que no hay pruebas y que ha conseguido 25 años de cárcel más que a cualquier asesino de niños de la ETA es para eso sí ha servido porque hay gente que no conocíamos yo no seguía ese asunto no tenía ni idea pero al verlo ese fiscal podría ser cualquiera ese juicio se lo pueden hacer a cualquiera y además con los mismos mecanismos con la misma manipulación etcétera en fin así que mucho ánimo Nuria y muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a vosotros por invitarme muchas gracias Sandra esto lo vamos a seguir y es verdaderamente tremendo de verdad yo seguramente cancelaré la suscripción a Netflix primero porque es una pandilla de progres asquerosos porque me entrevistaron una vez no sé si es en Netflix o HBO es que son igual de progres y asquerosas y sobre el 11M y lo que dije lo metieron dentro de una cosa de Garzón tonto de mí de dar una entrevista no me pillarán en otra pero esto cuando yo vi a ese fiscal presumiendo pero vamos a ver este es Garzón es Pedraza es la corrupción total son las cloacas judiciales es Dolores Delgado en fin muchas gracias Sandra a vosotros gracias